Hola mi gente, aquí estoy. Estamos en el Valle de Cedrón, camino al Gexemanía. Miren qué interesante, qué bonito, cerca del muro. Rumbo a Gexemanía, donde están esos olivares, testigos del sudor del huerto. Wow, bueno, voy caminando y les muestro más. Bueno, este es el Gexemanía. Aquí es donde Jesús oró, habló con su Padre. Dice la palabra de Dios que tuvo sudor de sangre en el Gexemanía. Aquí es donde nuestro Señor Jesús oró por ti y por mí. Aquí es donde el destino de la humanidad está en juego. Aquí es donde Jesús le dijo a su Padre, Padre, si es posible pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Eso es fe, eso es fe. Aceptar la voluntad de Dios. Maravilloso Jesús. Sí, olivares, testigos del sudor del huerto, de nuestro maravilloso Jesús. Gloria a su Padre. Amén.